Y aprovechando la cuarentena, algunas personas llegaron hasta el barrio José Antonio Galán en San Gil, aquí en Santander, Pilar. Así es, Marta. Esto para construir cambuches en un lote que encontraron desocupado. Aquí está el siguiente informe. El trasteo de Palos y Tejas en un lote cercano al conjunto residencial Altos de la Playa alertó a la comunidad sobre la posible invasión del terreno. Ya llegaron con olla a hacer sancocho, a hacer trabajo y a pasarse al conjunto a hacer sus necesidades. Entre las cosas que vemos más graves es que ya intentaron entrar a una de las viviendas. Afortunadamente, las mascotas de la señora la alertaron y ella prendió la luz y no pasó nada. El inspector de policía de San Gil visitó el lugar encontrando ranchos ya armados. Efectivamente, se estaba haciendo un asentamiento ilegal en la parte baja de José Antonio Galán, que comunica con Torres del Castillo. Al llegar allá, encontramos los obreros trabajando. La Policía Nacional desmanteló algunas de las construcciones que ya estaban hechas. Voy a seguir así también.